y también aquellos que no pueden viajar. Alentarán desde su casa o desde su lugar, pero no estarán solos, y desde hoy en adelante nunca lo estarán, porque siempre tendrán a un Humberto Ballesteros, a un Roberto Chale, a un Zapatito Vega, quienes los acompañarán en su camino desde el cielo. Zapatito seguirá siendo la voz de mando en el aliento, pero esta vez en lo más alto, al lado del Todopoderoso, porque él lo quiso así. Decidió que Zapatito sea la inspiración que salga de lo más profundo de su ser, a esos sus amigos, los jugadores, iluminando el camino para recordarles que se debe ganar este campeonato por él. Por los que soñaron con ver a Universitario de Deportes campeón en su centenario, y ya no están.